vamos a aprovechar que nos encontramos esta camioneta demo de la marca mexicana acción para tomarle un poquito de vídeo aquí están unas bocinas de medios de 10 pulgadas una potencia de 250 watts todos estos son puros medios se ve la serie Sion es una marca mexicana con sede en la ciudad de Uriangato, Guanajuato la instalación es del taller Master Soul de mi tocayo Israel Pantoja vamos a ver aquí las cajas aquí hay 2, 4, 6 subwoofers aquí en uno de los costados encontramos los amplificadores ahí se ve el modelo XB 12000.1D es una marca mexicana que ha crecido bastante ya también tienen material insinorizante tienen cable de cobre ahí está, están utilizando una unidad principal de la marca Kingwood que se toma las puertas delanteras también tienen fabricación de door panel para la instalación de 3 medios y 3 split y ahora vamos a esta parte donde tiene más subwoofers tiene 3, 6, 9, 18 subwoofers este es el interior de la van Autodemo de la marca mexicana Sion Calabria y este es el otro costado de la camioneta del otro lado veíamos los amplificadores que son para alimentar los bajos aquí encontramos los que están alimentando los medios y los agudos este es el panel donde también se encuentra la unidad principal procesador de sonido para poder manipular el sistema de sonido de esta camioneta demo de la marca mexicana Sion Calabria para poder manipular el sistema de sonido y Gracias por ver el video.